Este fue el preciso momento de la explosión de un camión que llevaba en su interior varios balones de gas. Todo sucedió a raíz del choque de una combi contra el vehículo pesado a la altura de la cuadra 40 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. Ocho personas resultaron heridas y 50 viviendas quedaron dañadas por la onda expansiva. Y es que la circulación de vehículos de carga pesada por la avenida Perú está prohibida. Las autoridades indicaron que el trailer tenía al menos cuatro balones de gas natural y más de uno de ellos habría explotado por el impacto y el fuego. El chofer de la combi, quien se encontraba como no habido, apareció ante la policía y quedó detenido. Fue identificado como César Freddy Espinoza Colca, quien además se supo que tiene la licencia vencida desde julio del 2022 y cuenta con una decena de papeletas.